Amigos, iniciamos este video con esta deliciosa cazuela de mariscos que estaba almorzando. A mí me encanta la comida de mar, en especial los mariscos. Casi siempre como este tipo de comida porque me encanta. En esta oportunidad estaba acompañado de Gio y él como siempre se pidió un arroz a la marinera. Él siempre se pide lo mismo y yo siempre me pido lo mismo. Tengo una fascinación por la cazuela, especialmente la que venden en este sitio en el que estaba porque es una cazuela deliciosa. Bueno amigos, por acá les comparto un poco de lo que estaban empezando a hacer, que es el encierro para los animales en la finca. El día que se empezó a hacer ese trabajo estaba cayendo un aguacero, pero ni siquiera eso detuvo a estas personitas para terminar de hacer esta parte del encierro. Lo que hicieron en esa jornada fue enterrar unas vigas para poder que la malla quede estable. Amigos, y por acá me encontraba llevando a Simona, a Leona y a Teo a que los bañaran. Leona está en muda de pelo, está súper calvatedo, está súper lindo y Simona hermosa. La próxima semana llega Paloma porque ella aún se está recuperando de su cirugía. Bueno, les quiero compartir un poquito del estrés que tengo en este momento. Ya estamos organizando lo de la mudanza, ¿cierto? Ya estamos como dándole los toques finales a este proceso. Entonces esta mañana madrugué súper temprano porque están haciendo el corral para los animales. Y bueno, son días atípicos porque es que normalmente yo hasta ahora estaría en la casa haciendo cosas con los animales. Y bueno, y hoy, pues en este momento, hoy madrugué muchísimo. Partamos de ahí. Madrugué mucho a hacer unas cosas en la casa que lo acaban de ver. Y en este momento voy corriendo porque por todo lo que tengo en la cabeza, se me olvidó que hoy era el baño de los pequinés. Entonces llevo a los pequinés aquí para peluquería. Oye, no los peluquean, pero sí los bañan. Y obviamente, pues llevo a estos tres hermosos. Simona, Simona, bueno, y Teo que está por allá. Llevo a estos tres hermosos. Paloma llega la próxima semana después de su cirugía y les voy a contar cómo está. Por ahora los llevo para allá, son días atípicos. Estoy pensando, amigos, en que voy a empezar a pasar plantas de a poquito. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque la casa es literalmente a cinco minutos de la mía, en la que yo estoy en este momento. La nueva es a cinco minutos de donde estoy. Entonces quiero como que, para que cuando llegue el jueves, no tenga que estar tan estresado, como que con mucha cosa, ir pasando de a poquitos en el transcurso del día. Entonces, vamos a ver cómo resulta todo. Por ahora voy para la peluquería con los perritos. Y cómo les parece que en la ciudad en la que yo estoy hay miles de peluquerías para perros. Pero yo pensando en la comodidad de ellos y en el bienestar de ellos, los voy a llevar a una que queda como a 20 minutos de donde yo estoy, queda en otro pueblo. Porque yo ya conozco a la persona que los va a bañar, porque ella los bañó una vez, porque ha bañado hace muchos años a los perros de mi casa, principalmente pues a los de mi mamá, ¿cierto? Pero entonces me gusta mucho llevarlos allá a donde los voy a llevar, porque ya la conozco y sé que ella los trata muy bien. Así que bueno, amigos, acompáñenme a vivir un poquito de todo lo que yo tengo que hacer en mi día a día y más con una mudanza en camino. Amigos, por aquí los dejé y luego en la tarde tenía que pasar por ellos. Bueno, por acá en este momento me encontraba comprando en el supermercado unos palos de escoba y entre eso pues tenía que comprar recogedor, trapeador y algunos productos de aseo para poderle hacer aseo a la finca. Eso fue corriendo porque dejé a los perros, inmediatamente dejé a los perros, me tocó que volver a la ciudad en la que vivo para hacer esas compras porque la persona ya me estaba esperando ya hace más de 20 minutos. Bueno, amigos, al regresar a la finca miren cómo va avanzando poco a poco este proyecto del enjaulado, de hacer el encierro para los animales. Yo estoy súper contento porque sé que este encierro va a quedar súper bacano y mucho más y mucho más seguro que el que yo tenía en la casa. Gracias a mis amigos colaboradores que obviamente están trabajando por hacer lo mejor que pueden y sé que me va a gustar mucho este proceso. En la noche, amigos, ¿cómo les parece que tenía que motilarme? A mí me encanta que me motilen en la casa porque eso me ahorra tiempo de ir a la calle y prefiero estar en la comodidad de mi casa. Y eran las 9 de la noche y tenía que motilarme porque al otro día tenía que ir a grabar un video a la ciudad de Cali. Así que Pipe, que es uno de mis barberos, pues fue a mi casa y me motiló para poder quedar lindo y contento para irme a hacer lo que tenía que hacer al día siguiente. Y aunque estaba muy estresado y cansado por todo lo que había tenido que hacer en el día, pues debía seguir haciendo cosas para poderme verme bien porque puedo estar muy cansado, pero nunca jamás destrozado. Al otro día, muy temprano en la mañana, yo empecé a empacar, madrugó Ligia. Ligia es una colaboradora que hace mucho tiempo me ayuda en cosas y es súper buena. Yo estaba súper contento de que ella me estuviera ayudando a empacar muchas cositas. Aquí las estábamos introduciendo al carro y aquí yo ya estaba llegando a la finca porque como les dije anteriormente, quería pasar cosas poco a poco, aprovechando que estaba muy cerca. Y miren toda la cantidad de plantas que ya había traído. Esto lo muestro en mi canal de YouTube de las plantas. Aquí bolsas que ya había bajado, ropa que tenía que acomodar en el clóset. Y bueno amigos, después de esto me tocó que irme corriendo a la calle para comprar estos materiales que necesitaba el señor que está haciendo el encierro para los animales. Amigos, la volteadera es tan, 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 la que tengo que hacer que mirando por acá en Home Center, comprando cosas para poder arreglar la malla, estaba comprando la malla, la madera, corriendo, haciendo de todo. Son en este momento como las 10 y 40 de la mañana. Ahora en la tarde tengo que viajar a la ciudad de Cali. ¿Ya puedes? Tengo que viajar a la ciudad de Cali, como les dije. Tengo que correr mucho y mañana a las 7 de la mañana es la mudanza. Ay, qué cosas. Pero bueno, aquí estoy buscando un anjeo porque necesito hacer unas puertas allá en la otra finca, pues en la finca. Antes vamos a ver dónde lo consigo. Después regresé a la finca para llevar los materiales que había comprado y para verificar cómo iba quedando la cosa. Esta reja acababa de llegar y bueno, todo va a quedar súper bonito. Les quiero compartir por acá cómo va quedando lo del lado opuesto al otro. Miren cómo quedó. Todavía no ha quedado, está quedando. Miren cómo va quedando súper bien, súper seguro para que ellos puedan tener sus espacios. Y yo los míos, me está quedando todo súper bien. Me muero por ver cómo queda terminado. Amigos, por fin acabé de terminar de hacer las compras y de todo eso. Y bueno, ya les mostré cómo estaba quedando esta malla del lado de aquí. Hoy no se termina eso. Eso se termina esta semana. Yo creo que se termina ya como más exactamente ya el día entre mañana y el viernes. Y mañana, hoy es miércoles y mañana a las 7 de la mañana en la mudanza. Entonces ya traje muchas cosas, muchas plantas. Otras vienen en el carro grande porque son muy pesadas. Y les voy a compartir todo eso. Hace un día súper pesado. Tengo dolor de cabeza y todo. Bueno, realmente las mudanzas son como así, ¿cierto? Tengo dolor. Ay no, no puedo hablar desde acá. Me quiero sentar por acá. Ya limpio mi escenario. Tengo. ¿Qué maticas es esta? Tengo como dolor de cabeza. He estado como un poquito agotado, pero pues apenas es normal, ¿cierto? Después de todo esto que he hecho. Ayer y hoy han sido días agotadores. Ayer traje dos viajes con plantas. Los animales siguen en la casa. Normalmente siempre me gusta pasar primero los animales, pero esta vez va a ser diferente. Y primero voy a pasar todo y de último los animales. Dado que el corral no va a estar listo temprano en la mañana, sino ya en la tarde. Entonces, todo lo hago en la tarde. Les voy a estar compartiendo mucho de lo que haga. Me siento súper agotado y tengo que ir a trabajar ahora porque tengo que ir a Cali. Así que bueno amigos, toda la mañana me la dediqué a cosas de la mudanza. Hacer esas compras que ustedes vieron. Y ahora voy para la ciudad de Cali. Y ya llego en la noche. Y mañana hacer toda la película. Mañana sí es un día más pesado porque mañana ya todo va a estar acá en la casa. Entonces bueno amigos, les voy a estar contando y les mando un abrazo. Y mándenme la mejor energía para que me termine de ir bien en este proceso. Yo de todas maneras estoy muy contento, muy feliz. Porque era algo que yo necesitaba en mi vida, ¿cierto? Era algo que definitivamente tenía que pasar. Entonces pues nada amigos, nos vemos en el próximo video. Un abrazo súper grande. Y bueno, otra cosa es que él me han preguntado que estos carros grandes, esa volqueta, este carro y otros que están por allá atrás, de quién son. Y esos carros pues son del propietario de esta finca en la que yo iba a vivir. Y él me pidió el favor de que si las podía guardar acá, estas carros. Pues mientras yo estuviera acá y realmente yo no tengo problema. Yo le dije que listo que lo guardaran. Entonces bueno, él va a guardar estos vehículos acá. Por allá hay otros. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carros que hay acá. Pero bueno, yo no necesito el espacio de los carros, sino los otros espacios. Entonces, estoy súper contento. Voy a interrumpir este video con esta alegría que tengo. No se imaginan la alegría tan grande que tengo. Estoy súper contento porque ¿cómo les parece que yo le escribí a doña Otilia? Que es a la persona que yo le regalé, Lorito, porque estaba pasando por esa situación. Y le dije a doña Otilia, me voy a ir a vivir a una finca. Yo extraño mucho a Lorito. Y me dijo que fuera y lo recogiera que ya me lo iba a regresar. Así que, amigos, no se imagina usted la alegría que yo tengo en mi corazón por volver a recibir a mi Lorito. Yo sé que muchos de ustedes están igual de alegres como yo. Entonces, amigos, pues nada, tengo que recoger a Lorito. No puedo ya porque ando en todo este proceso de la mudanza. Pero creo que en uno o dos días voy por él y tengo que pedirle a él mucho perdón por lo que pasó. Pero voy a intentar hacerlo demasiado feliz. Sí, muy sentimental. Sí, muy sentimental. Con esto termino el video. Y nada, amigos, ahora sí nos vemos en el próximo video.